Les presento la Fragaria besca, es una variedad silvestre de fresa que se cultiva en la Comunidad de Madrid solamente en Aranjuez y en Titulcia y además es una variedad que se lleva cultivando en nuestra comunidad desde aproximadamente el siglo XIV. Estamos en los campos de Aranjuez, en pleno Ecuador de la recolección de la campaña de la fresa que comenzó en abril y terminará a finales de junio. Este es un producto con una producción muy escasa, es un auténtico artículo de lujo, se vende en el mercado por encima de los 20 euros al kilo. Paco Nieto es uno de los pocos agricultores que cultivan esta variedad de fresa silvestre en la zona de Las Vegas del río Tajo. La planta, detallo rastrero y nudoso con flores amarillas o blancas, es autóctona de la zona de Aranjuez y Titulcia, donde se cultiva desde el siglo XIV. La introdujeron en nuestro país los Borbones desde Francia. Es un producto que es muy delicado, es un producto muy pequeño y cuesta trabajo cogerlo, pero vamos, se coge. La llevamos produciendo muchos años, pero vamos, es, ya te digo, muy complicado producir esto. Cultivo artesanal. Su recolecta, delicada, se hace fruto a fruto. Pocos españoles a pesar de la crisis, sobre todo, rumanos y búlgaros. La campaña empieza en abril y termina a finales de junio. Tiene un aroma más intenso que el fresón y, sorprendentemente, es poco conocida fuera de la zona donde se produce. Por hectárea y años se producen unos 3.000 kilos. Se vende a 20 euros. Es un producto casi de lujo. Va mucho a los restaurantes, pero también lo compra la gente de a pie. También hace la gente muchos regalos. Así solas o con zumo de naranja, a la gente le encanta. Hay fresón y fresilla. Cuando vayan a Aranjuez prueben la diferencia entre un producto y otro.